La Estación Espacial Internacional lleva orbitando la Tierra desde hace 23 años. Su primer módulo fue lanzado en 1998. Desde entonces, la estación se ha modernizado repetidamente, se han añadido nuevos módulos y se ha seguido reparando. La NASA ya ha invertido más de 400 millones de dólares en el desarrollo del nuevo proyecto de la Estación Espacial Internacional 2.0. Pero si queremos explorar el espacio, no solo en la órbita terrestre, sino más allá, necesitamos algo nuevo. Quizá no solo la estación más avanzada, sino todo un mini planeta con un complejo científico que pueda situarse en cualquier lugar del Sistema Solar. En este video descubrirás ¿Qué necesidad hay de hacer girar la estrella de la muerte? ¿Cuánto cuesta el asteroide más grande? Y ¿Podemos crear un planeta artificial completo? ¿Por qué necesitamos un mini planeta entero si podemos construir una versión moderna de la Estación Espacial Internacional? Porque eso es lo que intenta hacer la NASA, junto con empresas privadas como NanoRacks, Voyager Space y Lockheed Martin. Para el año 2027, planean que la estación espacial privada Starlab pueda ponerse en órbita. No solo será un laboratorio de investigación, sino también un centro de turismo espacial. Además de las instalaciones del laboratorio y los compartimientos técnicos, Starlab estará equipado con un módulo de hábitat de 340 metros cúbicos de volumen interno. Esto es tres veces menos que el volumen interno de la Estación Espacial Internacional. A pesar de su pequeño tamaño, Starlab puede resolver varios problemas a los que se enfrenta la Estación Espacial Internacional. Y es que el módulo de hábitat de Starlab es inflable. Está hecho de capas de un material patentado que ayudará a proteger la estación de la radiación cósmica, los daños y las fugas de aire. Además, Starlab no es un proyecto gubernamental, sino privado. Y eso es otra gran ventaja. La cuestión es que hoy en día la Estación Espacial Internacional está amenazada no solo por ser obsoleta. Son varios los países que participan en su sostenimiento técnico. Estados Unidos, Japón, países europeos, Canadá y Rusia. Y si hasta el 2022 los estados lograron ponerse de acuerdo, tras la guerra desatada por el presidente Vladimir Putin en Ucrania, la situación cambió. La cuestión es que cada agencia espacial es responsable de la viabilidad de su módulo. Cada una de ellas realiza inspecciones y mantenimientos regulares para prolongar la vida útil de su módulo. La NASA, la JAXA y la CSA han conseguido que sus módulos sean operativos hasta el año 2028. Y el módulo de Roscosmos, que mantiene a la Estación Espacial Internacional en órbita y evita literalmente que caiga la Tierra, solo podrá seguir funcionando hasta el 2024. Así que, lo más probable es que la Estación Espacial Internacional tenga que ser desorbitada varios años antes de lo previsto. Pero Starlab no resolverá el principal problema de la Estación Espacial Internacional, la ausencia de gravedad a la que estamos acostumbrados en la Tierra. La exposición prolongada a la engravidez no solo es incómoda, sino también peligrosa. Los astronautas pierden rápidamente el calcio, lo que provoca una pérdida de densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. Las agencias espaciales de todo el mundo están investigando los efectos a corto y largo plazo de la gravedad cero. Y hasta ahora, los resultados han sido decepcionantes. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos construir una estación espacial con gravedad? Entonces, las misiones espaciales de larga duración serán una realidad y podremos enviar astronautas a cualquier lugar de nuestro sistema solar. Pero, no es tan fácil crear gravedad. La única salida es construir una estación similar a un planeta, o incluso un mini planeta. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Hay dos maneras de crear un planeta. La primera es pasar por todas las etapas de formación natural, desde el disco protoplanetario hasta la minicopia de la Tierra. Y la segunda forma es construir una estación espacial que se parezca a un planeta. Por ejemplo, nuestra versión de la Estrella de la Muerte. Tiene unos 140 kilómetros de diámetro, y su masa es de aproximadamente un cuatrillón de toneladas, suponiendo que sea de acero. Y aunque la masa de la Estrella de la Muerte es un millón de veces menor que la de la Tierra, se necesita mucho tiempo y recursos para construirla. Por ejemplo, se necesitaron 3 años y 10.000 constructores para levantar el rascacielos Burj Khalifa, que solo pesa un millón de toneladas. Pero construir una estrella de la muerte seguirá siendo más fácil que construir un planeta entero. El ingeniero aeroespacial Mark Hemsall, en su artículo para el Journal of the British Interplanetary Society, escribió que una décima parte de la masa de la Tierra es suficiente para crear un planeta completo. Si empaquetamos 700 quintillones de toneladas de material en una esfera del tamaño de la Luna, tendremos gravedad como en la Tierra. Pero, ¿cómo se puede comprimir toda esta masa en un volumen tan grande? Para ello, Hemsall sugirió utilizar la energía del Sol. Si desplegamos un complejo de fusión nuclear cerca de nuestra estrella, será posible producir cantidades masivas de los elementos pesados necesarios para crear el planeta. Dicho reactor recogería el hidrógeno de la superficie del Sol y lo utilizaría para producir osmio, iridio y platino. Estos elementos, calentados a 5.500 grados centígrados, serán lanzados por el reactor hacia el punto requerido del sistema solar. Allí colisionarán, se unirán entre sí y formarán el núcleo del futuro planeta. Cuando esta masa se enfríe a 1.600 grados centígrados, podrá cubrirse con una capa de silicio para formar la corteza. Pero, ¿de dónde vamos a sacar tanto silicio y otros recursos? Para crear la corteza de un planeta artificial, necesitaremos unos 3 quintillones de toneladas de material. Se trata principalmente de oxígeno, silicio y metales. Y se necesita un cuatrillón de toneladas de acero para construir la estrella de la muerte. Hoy en día, la producción de acero en la Tierra es de unos 2.000 millones de toneladas anuales. Y si de verdad no queremos pasar 800.000 años solo extrayendo recursos, tenemos que buscar otras fuentes de silicio y metales. Por ejemplo, asteroides. Psyche, uno de los cuerpos más masivos del cinturón de asteroides, alberga reservas de níquel y hierro por un valor de 10.000 billones de dólares. Eso debería ser suficiente para crear más de una estrella de la muerte. Y los asteroides rocosos pueden ser una fuente de material para la corteza de un planeta artificial. Pero para la extracción de recursos, necesitaremos nuevas tecnologías y equipos adaptados para trabajar en entornos de baja gravedad. ¿Merece la pena el esfuerzo? ¿Solucionará un planeta artificial los problemas de la Estación Espacial Internacional? El principal inconveniente de las estaciones espaciales modernas es la ausencia de gravedad. Y la mini tierra no tendrá ningún problema al respecto. ¿Pero qué pasa con la estrella de la muerte? Su estructura tendrá que ser muy diferente a la mostrada en las películas. Adam Stelzner, un ingeniero estadounidense de la NASA que trabaja para el laboratorio de propulsión a chorro, cree que para crear gravedad bastará con colocar cohetes en la órbita de la esfera. Estos harán girar la estrella de la muerte alrededor de su eje. Debido a la fuerza centrífuga, será posible crear una gravedad similar a la de la Tierra en su interior. Además, los cohetes no tendrán que trabajar continuamente. Como no hay fricción en el espacio, nada frenará la rotación de la estación. Con respecto a la estructura interna de la esfera, se asemejará a una cebolla. Los pisos se apilarán en capas. Lo mejor es que hagamos técnicos los pisos situados en el centro de la esfera. La cuestión es que allí la gravedad será mucho menor que la de la envoltura exterior. Pero una estructura así tiene un gran inconveniente. La inestabilidad. Stelzner cree que una estructura de este tipo necesitará un mantenimiento continuo. Por ejemplo, la tripulación tendrá que aclarar constantemente los parámetros orbitales exactos de la estación y ajustarlos. Sería mucho más fácil construir un complejo de investigación en un planeta artificial. No habría problemas de estabilidad ni de gravedad. Pero hay un inconveniente. Aunque construyamos un reactor de fusión cerca del Sol y encontremos suficiente silicio para la corteza, tardaríamos al menos 10.000 años para construir un planeta desde cero. ¿Estás preparado para esperar tanto tiempo? Y si encontramos una forma de construir un planeta más rápido, creo que tanto la estrella de la muerte como la mini tierra se convertirían no solo en estaciones científicas, sino también en populares destinos turísticos. ¿Cuál de ellas preferirías visitar? Dinos tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!